La fila del banco fue la mejor oportunidad para vacunarse de la gripe. Esta brigada médica del subcentro de salud número 2 aprovechó la multitud y en cuestión de minutos inmunizó del virus al menos a 70 personas. Hemos estado vacunando primero en los asilos de ancianos, en las guarderías, en las instituciones y luego estamos vacunando así en las calles, en los lugares más que hay más gente. Diariamente vacunan a un mínimo de 200 personas. La intención del ministerio es proteger a los grupos vulnerables, como niños menores de 5 años, adultos desde los 18 y adultos mayores a partir de los 55 años. Así, durante un año, estarían libres de los molestosos síntomas de la gripe. 200, 300, 400. Me informaron que el domingo hay vacunados como mil. La mayoría de personas fueron de la tercera edad y aplaudieron que se brinden estas oportunidades, pues la gripe estacional, pese a ser pasajera, podría dejar consecuencias degenerativas en otras enfermedades. Cada vez nos da la gripe. Por eso vamos a vacunar. Después de la gripe, si no se cura bien, ya quedamos mal de... hay veces los pulmones y así. Está muy bien. Jorge Revilla, El Informativo.